GetExempt.com Este es el sitio GetExempt.com que le da información de la nueva ley en California SB277. Para mantener su poder de escoger, este sitio le va a dar mucha información de las vacunas. Hay otro sitio que se llama Voice for Choice, aquí le voy a enseñar, voiceforchoice.org y hay una sección en español y le va a dar mucha información de su poder de escoger y las vacunas. Este es muy importante que la gente que tenga interés en este material entre su extensión de las vacunas requeridas por creencias personales. Una gente, unas personas latinas tienen la creencia que darle vacuna a los niños con materiales de fetos abortados es contra su fe. Entonces usted no tiene que ir con doctor, puede atachar esta cajita aquí y firmar y decir que es contra su fe. Si usted quiere llenar uno de estos con su doctor, también lo puede estar llenado. Pero esta forma tiene que estar en el distrito, tiene que estar certificada en su distrito escolar antes de diciembre de 2015, este mes. Este, porque la ley empieza en julio de 2017, 16, que empiezan a, por ley, mantener las vacunas mandatorias, este, en California. Entonces esto es muy importante. Esta forma es muy importante y aquí tiene más información en el internet. Muchas gracias. GetExempt.com GetExempt.com Aquí otra vez el sitio es La forma en español, si va al español, aquí está la forma. Se puede imprimir de aquí, de esta, del internet. Muchas gracias. DrJ en LA.com Se puede imprimir de aquí, de esta, del interior. Afin